En la situación, la Conferencia Episcopal Boliviana convocó al gobierno, partidos políticos y representantes de la sociedad a la mesa de diálogo para la pacificación del país. Luego de 10 días de trabajo junto a los actores en conflicto, la Iglesia Católica convoca a la mesa de diálogo nacional para este lunes por la tarde. Participan representantes de la Unión Europea y de Naciones Unidas como facilitadores. Hoy a las 14 y 30 de la tarde, con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El lugar de encuentro se mantiene en reserva para evitar trabas en el proceso. La Iglesia Católica convoca a deponer las actitudes que promueven confrontación e impiden retorno en la calma a Bolivia. Todos, desde el expresidente Evo Morales, de su lugar de asilo político en México, a todos los demás actores políticos, presidentes del país, a los dirigentes, vecinales, de sindicatos, que todos bajemos el tono de nuestras declaraciones para ayudar a pacificar el país. El gobierno transitorio convocó en las últimas horas a los dirigentes de los 14 distritos de la ciudad del Alto para sentarse en una mesa de trabajo y atender sus demandas. En Sencata, los sectores movilizados aún mantienen bloqueos que impiden el paso de la gasolina y gas licuado.